El reconocimiento de vida y salud es importantísimo, sin lugar a dudas esto está connotado en el rayo verde, visualizarlo, decretarlo, activa esa cualidad, vestirse de verde y podemos ahora decretar la vida, ¿verdad? El ser es vida dentro de nosotros, eso es evidente, ahora vamos a reconocerlo y decir, el ser en cualquiera de las formas en que se exprese, sea individualmente como el ser interior o el ser supremo universal, es vida y esto es existir, tener salud, vinculación con la existencia, es la más pura verdad, realidad innegable Y si esto es así, por el magno poder de la vida existente en todas partes, niego rotundamente cualquier manifestación de falta de salud, vitalidad, existencia, verdad y vinculación Y ahora vamos a afirmar la salud de nosotros y decir, yo soy las cualidades de sanación en cada conciencia, dando vida, inmunidad y ciencia a toda apariencia que no sea sanidad La vida que late dentro de mi corazón, sabe lo que es constructivo, alivia y libera de la esclavitud de toda enfermedad Gracias padre Gracias padre, entonces, tú reconoces que dentro de ti la vida es salud y todas las células de tu cuerpo tienen que trabajar saludablemente Si hay alguna desordenada por malos hábitos de pensamiento, con esto empieza a cancelarse su trabajo Y al mismo tiempo, si se ocupa para otra persona, tú puedes visualizar como esto se lo estás proyectando a otra persona que ocupa esta cualidad Ahora vamos a consagrarnos al ser y podemos decir, yo soy consagrando mi vida 24 veces cada hora al servicio del ser universal y de mi ser interno propio Que es el bien, para que solo la perfección tome cuerpo en mí y en toda la humanidad Gracias padre